y y mis doles cómo están bienvenidas al canal bueno hoy día les traigo un vídeo sobre hacer un maquillaje por ejemplo de alta gama y un maquillaje económico así que este este dame de una chica en instagram así que vamos a estar utilizando esta paleta de huda esta que tengo aquí y voy a estar utilizando esta de visu no son colores similares pero voy a tratar de hacer un maquillaje muy parecido así que vamos a estar utilizando este ojo voy a utilizar huda beauty y este de aquí voy a utilizar de visu así que vamos a ver qué logramos hacer con estas paletas aunque la verdad yo siento que la marca no tiene nada que nada que ver porque siento yo que la habilidad lo tenemos en la mano no en la sombra así que vamos a empezar yo aplique en mi párpado móvil en todo mi párpado utilice este corrector de huda aunque el corrector bueno la cosa es que lo que quiero que ustedes vean son las sombras nada más o que sombra ojitos nada más vamos a utilizar de visu voy a estar utilizando esta sombra de acá que es un color medio está y vamos a aplicarlo aquí en lo que es la cuenca vamos a hacer un maquillaje que sea este marcado quiero ver qué se puede lograr hacer con esta paleta ustedes saben que a mí me encantan los maquillajes así bien este exagerados y vamos a utilizar es la sombra aquí incluso las puedes mezclar como tú gustes y vamos a aplicar bastante porque a mí sí me gusta que se ve aquí como que para un maquillaje dramático si me gusta aplicar bien en esta zona para para que a la hora que hagamos el corte del catcris se vea mucho mejor todavía que ahí está ahora esta brocha la estoy utilizando con visu ahora voy a agarrar esta otra brochita para esta paleta aunque quisiera un color bien similar a ese aunque no le encuentro mucho pero creo que que voy a utilizar de esta paleta de juda también voy a utilizar este color y lo vamos a aplicar acá aunque este color se ve como que más naranjas es el único problema voy a estar creo combinando estos dos porque si se ve más naranja pero no importa chicas lo importante es ver qué se puede hacer con un maquillaje de alta gama y con el otro que es de bueno económico que la verdad yo no tengo como que prefe tanta preferencia así en vez de marca y eso porque he visto a varias chicas utilizando también marcas económicas que hacen un buen trabajo así que no hay nada tampoco que envidiar a una marca súper cara porque la verdad por sí juda beauty también es un producto que a veces está muy carito y más cuando está de moda o cuando sale algo nuevo pues ustedes saben que a veces los precios se elevan muchísimo y a veces para chicas que estamos en otro país no sale un poco más caro así que voy a estar combinando estos dos colores más o menos así que hay voy a aplicar un poquito más acá de la misma sombra pueden ver ustedes aunque esta de acá tiene más como que más oscuro y está de acá que el del ojo derecho es más como que naranja y bueno ahora vamos a aplicar hacer que me puesto una vinchita y me está que me fastidia la cabeza vamos a aplicar ahora una sombra negra y esta vez voy a utilizarlo de la paleta de juda vamos a aplicar con otra brocha mejor creo con la misma para no estar haciendo mucho chubo aquí bueno siempre tengo mi sombra mi brocha perdón para una sombra negra que vamos a aplicar esta sombra aquí aquí alrededor sin miedo vamos a aplicar esta sombra de visú déjenme decirles que me lo respeto con otra brocha y vamos a aplicar vamos a ver qué logramos hacer ahora vamos con la otra brocha vamos a agarrar una brocha más chiquita y vamos a aplicarlo aquí alrededor esta sombra de visú déjenme decirles que me lo respeto para esa sombra porque si pigmenta muy bien vamos a aplicarlo aquí esto lo estoy haciendo de esta manera como que marcando porque voy a difuminar nuevamente pero con la primera sombra aquí vamos a difuminar entonces para eso si vamos a tomarnos un poquito de tiempo para difuminar esta zona incluso puedes tomar un poquito más de la sombra negra para seguir difuminando un poco pero si no puedes seguir utilizando la primera y difuminas y difuminas y tras difuminas ustedes saben que este paso por si se tarda así que no sean impacientes ok vamos a seguir difuminando ya más o menos está mezclando aquí un poquitín y esta parte de acá le pienso cortar ok así que para eso no se preocupen estoy comenzando a hacer primero los ojos ya luego hacemos el rostro porque el rostro ya ustedes ya saben cómo lo hago ay me da la cabeza esta vinchita y vámonos con la otra sombra de visu de huda beauty perdón vamos a difuminar acá hoy está si me cuesta más trabajito que hay aquí pero tú 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 vamos a seguir difuminando difumina y difumina difuminamos que ya más o menos va a quedar difuminen siempre este lado de afuera márquenlo bien para que a la hora de hacer el corte quede bonito ok y como pueden ver está quedando casi similar el color eso es lo que me está agradando bastante está quedando muy bien el color bueno muy parecido no ok vamos a seguir difuminando si gustan aplicarle más sombra negra ahí ustedes lo pueden poner más pero yo no estoy cortando mucho el vídeo para que ustedes vean que no estoy haciendo trampa vamos a agarrar un poquito de la sombra negra un poquitito y voy a agarrarlo acá porque quiero difuminar esta raya que no me agrada vuelvo con la primera seguimos trabajando aquí ahora si el corte y para esto voy a estar utilizando la base de visu la voy a poner un poquitito aquí es una base que sí me gusta pero yo como tengo piel grasa tengo que sellarla vamos a hacer el cat que hice aquí con este corrector de visu si no hay corrector para que hay base vamos a aplicarlo acá lo bueno es que esta base es como que bien líquida entonces es más práctica a veces difuminar por ejemplo la de juda es buena pero se seca rápido entonces hacemos esto aquí y tomen en cuenta que esta base que ahorita la estoy poniendo no se va a secar entonces ven acá me falló vamos a corregir este lado ok volvemos con la base ese poquito que apliqué de base fue mucho ok ahora si ahora voy a limpiarlo ok y vamos ven acá que se va marcando para eso tienen que abrir bien el párpado porque miren pero yo no voy a agarrar más ok ahí está aquí difuminamos así ahora sí ahora sí ya lo limpio y voy a agarrar en el otro lado el corrector de juda eso es lo único que a veces hay que hacerlo rápido aquí porque si no se seca muy rápido y como pueden ver es muchísimo más pastoso el corrector pero lo bueno como les vuelvo a comentar se seca rápido vamos a llenarlo un poquito más acá y las orillas quiero subirlo un poquitito más ese es el momento que a veces uno ni respira creo para hacer el cat crease ven acá se seca pero ese es bueno no que se seque ok ahora difuminamos con los dedos aquí y ya casi lo tenemos y ya casi lo tenemos pero pueden ver que este está más claro que el otro así que siempre va a haber un poquito de diferencia a veces cuando el corrector es más claro con el tono de la sombra a veces puede variar un toquecito nada más bueno ahora voy a agarrar una sombra una brocha perdón que sea normalita así como para depositar la sombra como esta y vamos a agarrar una sombra que tenga la otra paleta que joda beauty voy a utilizar la que dice 24 kilates es una sombra que si hay que agarrarla bien porque es media húmeda ok vamos a aplicarla aquí vamos a poner bien ahí bien pero es como que a toquecitos para que se pueda agarrar bien la sombra esta y que la sombra dorada aquí ahora voy a limpiarlo la brocha porque como es una sombra un poco como les puedo decir como que media húmeda entonces es fácil de sacar ahora voy a utilizar la sombra dorada de esta esta como que es un dorado normal como que no es tan chillón como el otro pero me gusta se ve bonito vamos a aplicarlo aquí vieron como pigmenta pigmenta muy bien esta sombra en las orillas traten de pegarlo bien en la sombra para que se vea bonito ese corte así miren este lo veo más bonito como que más dorado o sea este tiene más brillo pero este acá como que más color y se ve lindo ok ahora si le quiero poner bastante sombra negra para ver cómo queda este maquillaje así que voy a correr un poquito más del dorado miren chicas el dorado de acá yo lo veo más bonito no sé ustedes pero no es como no es porque darle por razón a a bisú pero a juda o a bisú pero me gusta ok vamos a jalar un poquito más el dorado que he puesto es como más brilloso este dorado ven ahora vamos a utilizar sombra negra bastante voy a agarrar de esta de juda para ponerle aquí en el ojito pituco ok vamos a aplicar aquí pero lo voy a hacer así a toquecitos en esta esquina y vamos a meterlo también aquí a toquecitos hacia el dorado ahí y lo voy a subir un tantito por acá así tengo que usar bien el ojito para poderle poner la sombra justo mi hija acaba de llegar de la escuela día viernes y día mañana sábado es mal que no tienen clase ahí está miren pueden extenderlo un poquito más por acá la sombra negra pero yo creo que ahí está bien creo ahora vamos a agarrar otra brochita ahorita el frío está horrible acá chicas no sé por donde ustedes estén pero bueno vamos a agarrar la brochita chiquita no sé por donde ustedes estén como esté el clima pero aquí en japón está bien feo y he visto que en eeuu el clima está horrible también el frío está llegando a temperaturas que no se llegaba antes bueno chicas vamos aquí a ponerle el color bueno la brocha más pequeña es más precisa a veces bueno yo sigo aplicando no sé cómo lo vean ustedes pero lo estoy aplicando así a toquecitos hacia arriba extendiendo muy bien el párpado para que no se me marque como una línea y luego voy a agarrar la primera sombra y voy a difuminar un poco esta línea de aquí la de bisú me importa que se manchen por ahí no pasa nada voy a agarrar con esta sombra un poquito de sombra con esta brocha un poco de sombra negra y lo que yo voy a hacer es difuminar un poquito más acá este lado de aquí es un look más dramático verdad pero me gusta como luce ahora ya me estaba ahí me iba a equivocar voy a agarrar un poco de la sombra negra con esta brocha un poquito y vamos a difuminar así igual como hemos hecho con el otro lado tratar de que se vea algo parecido pero me gustan los dos ojos ok chicas yo creo que yo creo que ahí está bien ahora voy a agarrar una sombra que es por ejemplo de la de la de juda voy a agarrar un color huesito y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja aquí un poquito ahí ahora vamos a agarrar otra brochita que es de do color la de bisú pero de bisú no hay entonces voy a combinar este blanco con el de acá entonces tratar de hacer algo muy similar pero aunque este va a resaltar más de hecho porque por sí es una sombra como media satinada entonces vamos con la primera sombra estoy haciendo así el manito no lo estoy difuminando aquí un poco porque como es sombra satinada vaya a quedar media rara pero miren este resaltó muchísimo más que la otra porque la otra es mate es mate 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 ahí está ven bueno chicas ahora sí ya terminamos la parte de ahí arriba ahora vámonos ay Dios con una toallita estas toallitas de papel y vamos a ver aquí el espejo lo tengo acá ok vamos a limpiar esta parte ven como la sombra es bien pesada por sí ok aquí vamos a jalarnos los pellejos ahí está ahora sí ahora sí ya vine con el rostro ya hecho para el rostro ustedes saben que yo por sí utilizo el de Bisú me gusta este combiné la base de Lour con un poquito de Bisú así que hice una combinación pero los ojos ya saben uno es de unos pitugos y uno es más normalito pero la verdad yo adoro Bisú no soy de tener preferencias este bueno ahora vamos a ocupar una brocha chiquita ok vamos a agarrar esta y la otra también ok vamos a agarrar ay Dios la sombra igual la misma sombra que hemos aplicado en la cuenca la vamos a aplicar aquí discúlpame que esté mirando para este lado pero es que aquí tengo el espejo como para que no me esté viendo la frente mejor miro para allá ay Dios la iba a fregar uy se me sale un palabrón vamos a ocupar la de DuColor de aquí el maquillaje está muy similar chicas muy similar trate de hacerlo creo que lo único diferente que yo veo aquí es el que esta sombra es brillosa y esta sombra mate lo único de ahí no veo como que o sea que les puedo decir que esta sombra para ser una marca económica como ya les he comentado me gusta como que no hay necesidad de que tengas que tener un producto súper caro para que puedas lograr hacer un buen trabajo ahora vamos a agarrar la sombra negra y la vamos a ocupar más aquí aquí más pegadito ok y aquí también chicas ahorita tengo como que siento paz cuando André duerme ok más o menos creo que esta está más abajo bueno vamos a agarrar la otra sombra y difuminamos para que no quede como que tanto tanto así tanto así creo que con esta voy a agarrar con esta brocha que aplique la sombra dorada difuminar acá las orillas para que no quede tan manchadito ahora sí ya estamos casi casi ya listas ahora vamos a agarrar este la máscara de pestañas así que me esperan un ratito chicas agarrar la máscara de Maybelline esto sí lo hago porque tengo que pasar rímel a mis súper pestañitas ok y también pasamos aquí abajo porque ya pasé ella abría y hice el rostro entonces pasamos la máscara aquí ok las pestañas que voy a utilizar es de Monica Beauty Lashes es una amiguita que sacó sus pestañitas ahí está y vamos a utilizar esas pestañas ok nada que Huda Beauty vamos a utilizar otras pestañitas ok este estas pestañas se llama goodness creo vamos a poner el pegamento ya aquí acá aquí ya casi ya acabamos chicas el labial le voy a poner un brillito no le quiero poner nada tan cargado que digamos porque el video se trata de los ojos de las sombras principalmente eso para que ustedes puedan ver pues que no hay necesidad de tener tantísimo dinero porque yo tiempo que yo no me compro algo de verdad tiempo 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 que no me compro una paleta algo así porque a veces tengo otras cosas pero bueno la verdad que la mayoría son cositas que me mandan porque de las marcas y eso y de verdad que si yo no me agradecería por eso porque así me ahorro pero este si me gustaría poder comprar más más maquillajes por ejemplo de bisú quisiera probar otras cosas de bisú este o de marcas que son más económicas pero que son buenas me gustaría de verdad que si pero en fin vamos a poner estas pestañas vamos aquí pegando las pestañas miren que bonitas se ven estas pestañas sin delineado se ve wow sensacional ok vamos con la otra yo la verdad prefiero ponerme las pestañas así con los deditos porque con las pinzas se me hace bien difícil chicas ahora vámonos con el brillo labial miren que puse la pestaña se ve este resalta esta parte por lo que les digo el brillo la sombra es como como con brillito y la de acá es mate ahora vamos a poner el de bisú vamos a ver cómo se ve si está bien quiero poner algo opaco se ve raro no bueno mis dos así es como acaba este maquillaje espero que les haya gustado pues la verdad me gustó no sé ustedes cómo lo logren ver el contorno y el rubor es de bisú y el brillo también es de bisú así que bueno espero que les guste a mí la única diferencia pues que yo les veo es que este de acá tiene como que más brillo y el de acá es mate no sé cómo lo lleguen a ver ustedes pero sí lo encuentro muy parecido a los maquillajes no sé qué tal pero en fin a mí me gustó mucho gracias a las chicas que me pidió este maquillaje la verdad bueno este vídeo porque así la verdad uno puede mostrar que no todo lo caro es siempre bueno porque siempre el talento creo yo que lo llevamos en las manos no en los productos ni en las brochas ni porque este es más caro ni porque este lo usó este Nicky o por algo así o por X motivo no así que bueno me gustó mucho el vídeo de hoy porque al menos pude lograr hacer algo parecido con dos marcas distintas así que bueno me encantaría pues poder consumir más Bisú me gustaría poder este comprar pero acá en Japón es súper difícil y aparte que no hacen envío internacional pero bueno tal vez más adelante lo hará y bueno chicas de aquí será hasta la próxima no te olvides dejarme dedito arriba y suscribirte también al canal y activar esa campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo así que bueno de aquí nos vemos hasta el próximo tutorial ¡Gracias!